Música Música Nunca hizo nada de malo él Nunca hizo nada de malo para que lo maten Música 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 Maldito Música No tenía por qué matarlo No tenía doble Const pau Estoy totalmente otra, dijiste You just Cambia el discurso Cambia el discurso Cambia el discurso Cambia el discurso Música 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 ¡Esto no es que se llama el sinistro! ¡Eso no es el nacimiento del matrimonio! ¡Curicia! 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 ¡No te vayas, no te vayas! 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 ¡No te vayas! ¡No hay poquete! ¡No me hicieron ser la alza de las rejas! ¡Que no lo encontré, lo que está suelto! ¡Más vale que no lo encontré! ¡Que nos encontramos soltos con los cháforos! ¡Justicia, por poros! ¡Justicia! que se pude a la cárcel el asesino porque es un asesino uniformado que se pude a la cárcel y vos tenés hijos, vos también espero que nunca te pase lo que le pasó a esta familia espero que nunca te pase porque vos sos padre, vos sos padre espero que nunca te pase digan el mismo discurso lo mató, lo mató no fue un accidente lo mató usted dijo que había sido un accidente y que se había chocado un acto digamos la verdad ¡Judicia, justicia, 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 justicia! ¡Judicia por fuera, viva! ¡Mata de la pisa, Martín! De esta manera acompañábamos el recorrido completo de la marcha prácticamente en un sentido cronológico hasta este último homenaje a David Vivas que ha quedado, creo que ampliamente demostrado por todo lo que comentaban allí, Víctor que es un joven trabajador digo es porque está muy viva su presencia y después cuando escuchemos a los tíos también ellos harán una explicación al respecto se habla en el tiempo presente persona trabajadora, respetada, querida sin antecedentes policiales lo cual exacerba aún más los ánimos porque más allá de la situación en la que se haya causado la muerte se habla de una tremenda injusticia Quiero destacar bueno, nosotros obviamente por nuestro trabajo estamos mucho tiempo en la calle en permanente contacto con la gente en ningún momento escuché un comentario negativo acerca de David Vivas viste que generalmente cuando pasa algo así se escuchan voces de distintos tipos tampoco relacionada al autor del disparo pero vamos a compartir entonces parte de lo que se vivía esta mañana ya con audio decíamos hace un minuto que el primer lugar en el que se detuvo la marcha después de la plaza fue el Palacio de Jefatura allí las autoridades el jefe el comisario mayor Santos Aranda el subjefe el comisario mayor Gerardo Vaine estuvieron presentes escuchando justamente a todos los familiares y la gente que se acercó a hacer el planteo reclamo y se dio una especie de careo si, lo increparon fundamentalmente al jefe de la unidad regional planteándole como te decía por qué en ningún momento se acercó la policía a hablar con los familiares también le reprochaban que estaban ocultando a un asesino que si esos son padres deben comprender el dolor que se siente y deben sancionarlo con todo el rigor que merece y eso ocurrió en la puerta del Palacio de Jefatura que da Avenida San Martín luego se dirigieron al Palacio de Tribunales también han hecho un reclamo a viva voz esperando que saliera alguna autoridad algún juez cosa que no ocurrió en ningún momento se abrió la puerta de tribunales es más se cerraron las puertas de tribunales con llave cosa que no pudiesen ingresar en algún momento se pidió a los gritos que abrieran las puertas pero esto no ocurrió de todas maneras más allá de la molestia de familiares y manifestantes finalmente se fueron también lentamente dispersando para retomar la protesta por otro lado en las imágenes que captaron nuestros camarógrafos se ven algunos magistrados en los altos del Palacio viendo a través de los vidrios lo que estaba pasando allí en calle Belgrano tenemos todo todo tomado cuando la gente vuelve hacia la plaza se vuelve a encontrar con el jefe de policía en este caso en la puerta que da Lisandro de la Torre lo vuelven a increpar vuelve a haber una charla en este caso entre el tío de David y que también hace ciertos planteos al igual que otras personas vamos a escuchar vamos a revivir todo este momento tenso triste pero una vez más resaltamos que los familiares a pesar del profundo dolor de la gran indignación se han comportado como corresponde realmente muy bien perro bolada si les pasaron por hijo les habita de la fe encima de la cabeza si les pasaron por hijo diez días si les pasaron por hijo diez días asesino 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estamos en contra de ustedes, somos parte de ustedes, nos equivocamos como todos seres humanos, pero obviamente por eso es que este hombre está detenido y a disposición de la justicia, hasta que se demuestre si realmente fue un accidente o lo que fuera. Nosotros tenemos todo hermoso respeto. Muchas gracias. Todo se entiende, es comprensible todo. No me digas que es un accidente porque no es un accidente. Mi sobrino jamás había caído ni preso, él era un trabajador, porque él siempre trabajó. Era un santo él. No puede quitar la vida así, como un perro, es una vergüenza, no. Es así. Queremos justicia nada más. Ustedes no saben lo que es el dolor, loco. La diembaron a esta familia, le mataron el padre, le mataron el abuelo a la dictadura militar. Que no vuelva a la dictadura, basta de dictadura, loco. Es una vergüenza esto. Tenemos que cambiar todo acá. No, todo eso es lo que está pasando. No fueron a la casa a pedir disculpas, no fueron a la casa a pedir disculpas. La policía en ningún momento fue a la casa a decirle que lo disculpaba o que lo sentía. Nada, nada, nada. ¿Pero por qué? Porque se sienten culpables, porque son culpables, porque saben que la culpa la tienen ellos. Que la culpa la tuvieron ellos. La culpa la tuvieron ellos. No, 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 no. O sea, por lo que el hombre dice, pudo haber sido un accidente. Eso lo va a determinar la justicia. Yo no... Yo no... Por eso, pero... Eso lo va a determinar la aspericia, la justicia. Por eso que el hombre está detenido. Está detenido a disposición de la justicia. Yo no soy la justicia. No está detenido, padre. No está detenido, padre. No está detenido, maestro. Pero digamos el mismo discurso siempre. Usted nos dijo otra cosa totalmente distinta el otro día cuando estuvo hablando con nosotros. Usted nos dijo. Usted nos dijo. Usted nos dijo. Delincuente. Yo siempre digo en un principio las cosas como son. Yo no las sé, la verdad. Lo único que queremos es limpiar la imagen, nada más. Pero olvídese de eso. Nadie está diciendo lo contrario. Nadie está diciendo lo contrario. Nadie está asociando a nada. Delincuente. En el Palacio de Tribunales tuvimos oportunidad de dialogar con el tío de David Vivas, Gustavo Gómez, quien, bueno, expresó su dolor y su indignación por lo pasado. Y también Ariel dialogó con el Intendente Municipal, Horacio Baqui. ¿Por qué no se acercó a la policía? Ellos tienen el dedo en el culo y saben que la van a pagar. La tienen que pagar. Pero nosotros lo que queremos nada más simplemente es decirle que queremos limpiar la imagen de mi sobrino. Nada más. Nada más y nada menos, muchachos. Lo mataron como a un perro, lo mataron. Lo mataron como a un perro. ¿Por qué eso es lo que? Lo mataron como a un perro. Porque yo lo vi. ¿Le dijo algo recién el jefe de policía? No, no. Dice siempre lo mismo. El mismo discurso dice. Siempre dice el mismo discurso. Pero porque él también sabe lo que pasó. Él habló con nosotros antes. Y es totalmente distinto lo que está diciendo ahora con lo que nos dijo a nosotros. Totalmente distinto. Pero, muchachos, porque ellos saben que la culpa la tienen ellos. La culpa no la tiene el pibe. El pibe está limpio de todo. No tiene nada que ver. Pero vamos a limpiar la imagen. Yo quiero que limpiemos la imagen de él y nada más. Nada más. ¿Qué respuesta hay para esta gente? Bueno, yo estamos esperando. Se mandó todo a criminalista a Rosario. Ayer cuando hablé con el jefe de policía. Y bueno, están esperando todas las respuestas que vengan de allá. Para que se esclarezca esto. Que es lo que tiene que ser. Y por las buenas. O sea, en el buen sentido. Que se haga todo lo más claro posible. ¿Qué le estaban planteando los vecinos recién? Que me pedían disculpas porque una señora se había agredido. No agredido. Insultado. Que ellos no deben ser familiares. No están de acuerdo con esas medidas. Porque uno viene a acompañar a un hijo de un municipal. Que le ha pasado una desgracia. Como los puede pasar a los hijos nuestros. A cualquiera. Y tenemos que estar presentes. ¿Usted aportaron ahora las pruebas que hay en las cámaras de seguridad? Eso lo pidieron a la justicia. El intendente no lo puede hacer. No, pero ya me dijeron que sí. Que ya están en poder de la justicia. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, lo pidió, sí. ¿Usted tiene información que estas cámaras registraron parte de los incidentes? Bueno, eso se lo darán todo lo que la justicia la pida. Está a disposición las cámaras de la municipalidad. Como los que en ese momento manejaban las cámaras. Porque a veces la corren para un lado, para el otro. Usted sabe que eso se maneja para distintos lugares. Pero vamos a estar hasta lo último nosotros. Todo lo que la municipalidad pueda aportar, que no le quepa ninguna duda que lo va a aportar. Esto es un hecho desgraciado. Que uno como de Villa Constitución le pasó al hijo injusto de un municipal como le podría haber pasado a otro. Así que estamos esperando que venga de Rosario todo lo que se está haciendo allá. Lo traigan para Villa Constitución. Su presencia aquí va aquí no solo como intendente, sino como vecino y compañero de este lamentable papá que está sufriendo tanto. Sí, cómo no se va a decir yo con él. A veces le di a Che, viva Coco. Me va a hacer en Barra. Allá está trabajando justo en Tuvaros, en San Lorenzo. Me hace un manajor a más. Yo con los empleados municipales me manejo así como me estoy manejando con ustedes ahora, de mano a mano. Y bueno, le tocó a él y como él es de Villa, como todos somos de Villa y yo soy nacido en Villa, tengo que estar en la movilización. Y más como intendente.